Bueno, estamos en esta semana en que se ha promulgado la nueva ley que va a permitirnos contar con un centro automatizado de tratamiento de infracciones, esta ley CATI, y que va a ser publicada en el diario oficial, esperamos, durante esta semana. Este es un nuevo paso en materia de seguridad, un nuevo paso que nos va a permitir poder contar con vías mucho más protegidas, vías mucho más seguras, en que haya menos personas que resulten con lesiones graves, que fallezcan en las calles producto de siniestros del tránsito. Quisiera destacar que este es el fruto del trabajo de nueve años para procesar esta ley. El fruto del trabajo no solamente de esta administración, también de las administraciones previas que trabajaron para que hoy día estemos acá. El fruto del trabajo también de la sociedad civil, el fruto del trabajo de carabineros, es el fruto del trabajo también muy importante de los familiares de las víctimas de siniestros viales. Esto también refuerza nuestro compromiso y muestra nuestro compromiso por la seguridad vial. El presidente Boric en su programa planteaba esto como un pilar fundamental que hemos alcanzado dentro del primer año de gobierno. En Chile fallecen todos los años aproximadamente 2.000 personas por siniestros viales. Estamos hablando de un promedio de cerca de 6 personas al día. Y eso es lo que nos convoca en esta ley. A través de un control automatizado de las infracciones del tránsito, es que vamos a poder reducir, creemos, cerca de un 30% de esos fallecimientos. Es decir, producto de esta ley hay 600 personas cada año que debieran dejar de fallecer. Y eso es motivo de emoción y de profunda celebración. Esto nos pone a la altura de los demás países de la OECD. Todos los países de la OECD controlan las infracciones en forma automatizada. No es necesario tener un carabinero en la luz roja para poder pasar un parque. No es necesario que justo haya un carabinero pelando porque el vehículo no acceda a la velocidad. Ahora vamos a poder hacer un tratamiento automatizado. Y eso nos va a permitir que nuestras vías, para quienes conducen, para quienes van de pasajero, para quienes están pedaleando, para los que van a una motocicleta, para los que están caminando, van a ser mucho más seguras. Quisiera destacar acá el camino que estamos empezando. Esperamos durante este año llevar adelante los reglamentos que nos van a permitir poder empezar con esta implementación que ya para el año 2024 debiera empezar a mostrar sus resultados. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Se escucha bien? A todas y todos. Bueno, desde los municipios yo creo que siempre estamos muy felices cuando se aprueban leyes que tienen un impacto directo en la vida de las personas. En este caso en particular sabemos que lamentablemente al año, solo en Maipú, tenemos más de 2.000 accidentes de tránsito. Muchos de ellos, lamentablemente, producidos por exceso de velocidad. Y el comentario que siempre nos hacen las vecinas y los vecinos y lo que nos piden a los alcaldes es por qué no van a fiscalizar a esta esquina, por qué no van a fiscalizar a esta otra esquina y lamentablemente no tenemos ni la cantidad de carabineros ni la cantidad de funcionarios municipales dispuestos para fiscalizar cada una de las esquinas de Maipú o del resto de las comunas de la región metropolitana. Y es una muy buena noticia que hoy día podamos automatizar este ejercicio de fiscalización, lo que sin duda nos va a permitir, por un lado, disminuir los accidentes de tránsito y a su vez la cantidad de personas fallecidas a propósito de esto, pero también va a lograr liberar tanto carabineros como funcionarios de seguridad municipal que puedan desempeñar otras labores. Creo que es muy importante que la tecnología nos ayude a automatizar aquellos procesos de fiscalización que se pueden automatizar como los excesos de velocidad en las distintas calles de nuestra comuna y así poder disponer de más manos y más personas para una de las grandes tareas que tenemos hoy día como municipio y como Estado, que es poder garantizar la seguridad de nuestras vecinas y vecinas. Así que agradecer, por cierto, al Ministro, al Parlamento, a los familiares de víctimas y a todos quienes hicieron posible esta ley, porque una vez que esté implementada en las calles que sabemos que tanto Maipú como el resto de las comunas van a ser lugares más seguros para transitar. Muy buenos días. Bueno, como carabineros estamos aquí celebrando gratamente junto a las autoridades la promulgación de la ley CATI. La ley CATI es una tremenda herramienta, una tremenda iniciativa. Como dato, carabineros, el año 2022 solamente, cursó más de 119.000 infracciones por accidente por exceder la velocidad de forma manual en todo el país. Gracias a la ley CATI vamos a poder fiscalizar, ¿cierto?, automatizadamente y aumentar estos controles de velocidad, no solamente en autopistas, carreteras, sino, lo más importante, en el interior de las ciudades, las zonas urbanas, donde recordemos que es la máxima 50 kilómetros por hora. También recordar que la velocidad es la principal causa de los fallecidos en siniestros viales. Por eso estamos esperanzados que la ley CATI reduzca los índices de siniestralidad. Pero también queremos hacer un llamado, que no sean solamente las leyes, ¿cierto?, o el detrimento económico o una sanción, la que cambie las conductas. Esperamos y necesitamos que los conductores, ¿cierto?, conduzcan con responsabilidad, puesto que la irresponsabilidad en la conducción puede provocar el fallecimiento de personas y dañar la vida de muchas familias chilenas. Así que, como carayneros, también nos comprometemos a que vamos a seguir trabajando en pos de la seguridad vial en Chile. Muchas gracias. Muy buenos días. El CATI salvará vidas. Ese es el espíritu central de esta iniciativa. En Chile, la principal causa de muerte, como dijo la general, en nuestras calles, carreteras y caminos, son los excesos de velocidad y son responsables del 30% de las muertes en nuestras calles. Por lo tanto, avanzar hacia la reducción, hacia cero fallecido en el tránsito, es la misión, la visión y el espíritu central del trabajo que tenemos en CONACET y el Ministerio de Transporte. Este tipo de tecnologías, la incorporación de estas tecnologías al control de conductas de alto riesgo, como son los excesos de velocidad, nos va a ayudar a cambiar las conductas. Además de eficientar, obviamente, el control, mejorar la cobertura de esta fiscalización y así salvar vidas en el tránsito. Estamos muy contentos de que este proyecto ya esté viendo la luz, ya sea un hecho y vamos a trabajar con mucha fuerza desde el Ministerio de Transporte y las distintas unidades en avanzar hacia los reglamentos adecuados para que tengamos una implementación efectiva, eficiente y que la ciudadanía pueda darse cuenta de que este es un proyecto muy necesario, beneficioso para todos y que nos va a ayudar a seguir salvando vidas en el tránsito. Buenas tardes. A fines del 2013, el Ministerio de Transporte envía al Congreso el proyecto de ley CATI. Participamos en un video que se llama Testimonios, tolerancia cero al exceso de velocidad, donde están los padres de la bebé Emilia, la madre de la niña Rayun, los padres de Arturo, que fue el primer ciclista con alas, y nosotros los papás de Soraya, que ya falleció hace 10 años a causa de un conductor en Coquimbo que triplicó la velocidad. Y en carne propia les quiere decir que perder un integrante de esta manera no se lo doy a nadie. Muere la familia, cambia todo. Hasta el día de hoy, rabia impotencia, creemos que no hay justicia ni reparación para estas víctimas invisibilizadas. Por eso apoyamos este proyecto, que sin duda salvará vidas y cambiará, digamos, estas actitudes de los conductores, que su velocidad puede matar a un integrante de mi familia. Por supuesto agradecemos al Ministerio de Transporte y CONACET a través de todas las, digamos, de las administraciones, como lo dijo el ministro. O sea, esto es una cosa en común. Y por supuesto la constancia para empujar este proyecto y la empatía hacia las víctimas y las familias. CATI es un paraguas que sin duda salvará vidas, hará posible la anhelada convivencia vial y por fin anhelar espacios viales seguros y amables. Agradecerle a la sociedad civil que fue la real impulsadora, ciclista, cierto motorista, peatones, asociaciones, fundaciones, académicos, todos, muchos constantemente están yendo al Congreso y por supuesto a las familiares de las víctimas a todo el largo de Chile. Así que a cuidarse y las gracias por esta ley porque sin duda salvará vidas. Muchas gracias. Sí, por acá se escucha. Bien. No sé si puede ser el ministro, pero queríamos preguntar en términos prácticos cómo va a funcionar este sistema de control automatizado para entender un poco cómo va a ir detectando ciertas irregularidades en el tránsito y eso finalmente cómo va a ser después informado al conductor en este caso que está infringiendo alguna norma de tránsito. Bueno, lo que se hace con este sistema es hacer mucho más eficiente el proceso de la infracción. Las cámaras van a estar, estos dispositivos van a estar ubicados en puntos que van a estar definidos a través de una metodología que es parte del trabajo que tenemos que hacer ahora en estos meses, en estos seis meses de plazo que tenemos para levantar los reglamentos y los dispositivos van a capturar la infracción y la van a enviar al centro de fiscalización del Ministerio de Transporte, donde va a alojar este centro, el CATI, el Centro de Tratamiento de Infracciones. Ahí se va a acotejar esa información que captura del vehículo la velocidad infringida con el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Registro Civil y se va a enviar el parte padronado directo al propietario del vehículo. Y ahí, bueno, corren los distintos plazos que contempla la ley. Si se paga anticipadamente, hay una cierta rebaja. Después, posteriormente, si es que quiere impugnar esa infracción, va a tener ciertas posibilidades. La ley contempla el, resguarda el debido proceso, así que considera esa salida. Pero es todo automático. En un plazo de no mayor de 15 días debería estar la infracción ya entregada al conductor, al dueño del vehículo, perdón. Hola, hola. Quería preguntar también por ese punto de la infracción. ¿Se puede todavía impugnar o trabajar cuando se paga? Hay ciertos beneficios. También se hablaba en algún momento de endurecer esas sanciones a quienes incumplan con los requerimientos o que excedan los límites de velocidad. Lo que lo dijeron todos. La velocidad es el gran causante de los accidentes de tránsito. Es lo que mata a las personas también en las carreteras y también en las calles. Entonces, ¿existe también esa posibilidad de ir endureciendo, de que no exista ningún tipo de beneficio para alguien que incumple? Bueno, las personas que reciben esta infracción van a poder tener la oportunidad de poder impugnar la multa si creen que, por ejemplo, el vehículo fue robado o si la placa ha sido adulterada y no les corresponde. Y, por lo tanto, hay un espacio para que las personas juegan con unas causales muy bien definidas argumentar en el sistema de que la multa no les corresponde. Por el momento, nosotros estamos trabajando en una serie de dimensiones legales que este viene a contribuir. El año pasado hablábamos de la ley de carreras clandestinas, que lo que hace, ¿no es cierto?, es sancionar la organización de las leyes, sanciona facilitar los vehículos, conducir los vehículos, que hacen maniobras que no, que se consigan temerarias. Estamos trabajando también en, también se sanciona, ¿no es cierto?, un exceso de velocidad, como velocidad temeraria, cuando ya no es un exceso, sino que está a 60 kilómetros por hora o más del límite máximo. Es decir, hay una, y estamos trabajando también en la, ahora en la promulgación también de la ley de empresas de aplicaciones de transporte, que también va en la misma línea, de lograr que nuestras calles sean lo más seguras posible. Y vamos a seguir trabajando en otros proyectos de ley que van a venir, que, por ejemplo, tratar de lanzarse a una Agencia Nacional de Seguridad del Pránsito, que debiera darnos el espacio para que este indicador de que en Chile mueren 6 personas al día, estén en el pasado y podamos avanzar hacia los estándares que hay en otros países que, con la misma cantidad de población que nosotros, tienen indicadores de fallecidos mucho menores que los nuestros. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estamos listos? Muy bien. Muy buenas, buenos días. Esto es la celebración de la promulgación de la ley CATI, que será publicada durante la semana en el diario oficial. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, la secretaria ejecutiva de Conacet, carabineros y representantes de víctimas de accidentes de tránsito por exceso de velocidad, se deberán la promulgación de esta ley que permitirá crear el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito. Esta ley es la instalación de una red de dispositivos y procesos. A través de estos se producirá un registro visual de infracciones por exceso de velocidad principalmente, una implementación para controlar la irresponsabilidad vial, el exceso de velocidad y evitar los accidentes de tránsito por este motivo. ¡Gracias!